en un referente de la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres indígenas mexicanas y las comunidades en el estado de Oaxaca. Su carrera cobró notoriedad tras haber ganado la elección a presidenta municipal de Santa María Kiguelani en 2007 y ser anulado su triunfo por estipular en las leyes tradicionales que las mujeres no podían ser electas al cargo, algo que en este país se llama usos y costumbres. En 2010 fue elegida diputada local y el 13 de noviembre del mismo año presidenta del Congreso del Estado de Oaxaca. Eufrosina nació en una familia zapoteca donde inicialmente solo se comunicaba en su idioma materno, aprendió el español a los 12 años y su historia ha sido difícil desde el comienzo, como cuando a los 11 años dejó su pueblo para ser ofrecida en matrimonio por su padre al considerar que no quería repetir la historia de su madre y su hermana, ni tener 10 hijos, pero todo eso lo va a contar ella, así que no quiero adelantarme demasiado. Lo verdaderamente importante es tenerla aquí esta tarde para que nos cuente su historia. Esta es una de las maravillosas actividades de la FIL en la que mil jóvenes o casi mil jóvenes, porque hay bastantes que ya pasamos ese… o sea, yo cuento como por seis jóvenes. Y sin embargo, estamos… El corazón es joven. De corazón es joven. Gracias, Eufrosina. Nos da un inmenso gusto recibir hoy en la Fera Internacional del Libro a todos estos muchachos y muchachas, compañeros huiráricas, a los cuales agradecemos inmensamente que estén esta tarde con nosotros y les damos un aplauso. Tarde de lluvia que se calentará sin duda con las maravillosas palabras y con la magnífica historia de Eufrosina Cruz Mendoza. Romper el esquema, cambiar el paradigma, hacer que sucedan las cosas en lo pequeño para luego transformar al mundo. ¿Cómo fue el principio? ¿En qué instante, Eufrosina, te das cuenta que no querías ser a lo que estabas destinada a ser? Y siempre cuando empiezo, empiezo hablando en mi lengua materna, de la cual me siento orgullosa de hablarlo y decir que soy mujer y que soy indígena, porque entendí que eso no significa ser menos o más, sino que es una identidad cultural que tiene México. Cuando tú y la vida no te da oportunidades, entiendes que tú tienes que arrebatar a la vida tu oportunidad. Nadie va a cambiar tu historia si no rompes tus propios miedos. Yo vengo de un pueblo que se llama Quegolani, de mi estado Oaxaca. Mi estado tiene 570 municipios. 418 se rigen bajo el sistema de usos y costumbres. En nuestro país existe 68 etnias, de las cuales una está acá y otra está acá. De las 68, 16 están en Oaxaca, en donde hace más de 25 años no había luz, no había carretera. Mamá y papá nunca aprendieron a leer, no saben leer, no saben escribir. Y en donde lo que tú ves, crees que es lo que mereces, que es la pobreza y la marginación. Y no hablo de la pobreza y marginación que todo mundo piensa, que es el estómago, porque había frijol, había tortilla. Yo hablo de la pobreza y marginación de aquí, de la mente. Había en el pueblo, pero era un salón de piso de tierra, tu mesa banco eran unos tablones, el pizarrón, ya no sé si era verde, creo que ya era blanco. ¿Y quién me ayudó a que yo también tenía derecho a soñar? Precisamente ese maestro, y yo veo que a muchos hoy están las maestras y los maestros, las letras. Ese maestro que caminaba más de 12 horas para llegar a mi pueblo, a llevarme la palabra sueño. Sueño que esa niña también tenía derecho a dormir en una cama, a estudiar, a decidir, que no se quería casar a los 11, 12 años. Y no responsabilizo ni a mamá ni a papá, porque nadie le había enseñado a papá y a mamá que también su hija tenía derechos, que también su hija tenía sueños, porque así crecieron, así vivieron. Muchos ahí nacen, ahí mueren. Es lo que están destinados a hacer, que es lo que luego nos dicen. Pero no, no estamos destinados a ser invisibles. Somos capaces también de razonar, de opinar, pero tenemos que hacerlo nosotros. Y cuando yo descubro los primeros sonidos, porque yo no hablaba el español, yo aprendí de grande hablar el español, por eso de repente le digo a don Benito, pues de repente hablo a chingadas, porque a chingadas aprendí, ¿no? Y a chingadasos la vida, tuve que arrebatar las cosas a la vida, a chingadasos también, pues. Cuando empiezas a descubrir los sonidos, las nuevas palabras, porque en tu zapoteco, pues, tierra significa yu, aire significa me, sol significa en gubiz, pero empiezas a descubrir un nuevo sonido diferente al tuyo, empiezan a hacer la palabra hambre, decir, yo quiero aprender más. Yo no sabía qué chingada leía, pero me gustaba ese sonido. Y me gustaba ir al cuarto de mi maestro, porque era el espacio más bonito que mis ojos veían, porque en la casa, pues, eran el petate, era un chingo de pulgas, ¿no? Y en el cuarto del maestro, el maestro no dormía en el suelo, ya se dormía en unas tablitas. Su cuarto estaba lleno de póster y de dibujos que mis ojos no veían en mi entorno. Y empecé a soñar que había más allá de mi montaña. Y cuando mi padre terminó la primaria, ahí te quedas a convertir en mamá y a tener diez hijos, porque es lo que estás destinada a ser. Y dice la niña, no, ni maíz paloma, yo no me voy a quedar aquí. Me rebelé a esa circunstancia. Y huí de ese entorno no para olvidar de dónde soy ni de dónde, de mis raíces, de mi cultura, de mi lengua, sino que para decir a esa circunstancia que yo también merecía educarme, tomar mis propias decisiones, buenas o malas, asumiendo las responsabilidades y las consecuencias que eso significa. Demostrar a México que el rostro indígena también nos rueda la cabeza. El problema es que no nos han generado las mismas oportunidades. No queremos que nos regalen. No comparto el tema de los subsidios, por ejemplo. Yo quiero que me den las oportunidades para yo aportar lo que yo pienso, lo que yo creo. Y eso lo descubrí a través de la educación, chavas y chavos. Pero tuve que arrebatarlo a la vida, a esa circunstancia que decían que yo estaba destinada a ser jodida y a que otros decidieran por mí. Primero desafíe a mi familia, papá y a mamá. Desafié a mi circunstancia, a ese pueblo que me vio nacer. Y llego al pueblote grandote, o sea, a la ciudad. Y la ciudad te empieza a ver de pieza a cabeza, don Benito. Y empiezas a vivir la palabra discriminación en donde hueles a montaña. En donde tus facciones son diferentes, en donde la lengua se nos cuatrapea, pues, porque no es nuestra lengua. Si hablamos un debate en Zapoteco, me canso que les ganamos, ¿va? Pero tuvimos que arrebatar una lengua que no es de nosotros para que nos vieran, para que nos digan, para que nos llamen por nuestro nombre. Y tuve que arrebatar a esa ciudad, a ese entorno, mi educación. Tuve que trabajar para poder estudiar mi secundaria, mi prepa, yo quería ser doctora, don Benito. Pero no me digas don Benito porque me siento como mi abuelita. Benito a secas. Benito. Yo quería ser doctora y no pude ser doctora, pero le espero la otra pregunta para que le siga. Creo que ya empezó diciendo cosas importantes, inteligentes, interesantes, llenas de significados. La normalización es lo que no debería ser normal. Quiero decir, lo dices muy bien, no hay que arrebatar nada, esto debería ser de uso común, o sea, las oportunidades iguales para todos, la construcción de la democracia a partir de que todos somos iguales y es cierto, en México no todos somos iguales, hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera y hay racismo y hay clasismo y parecería que nadie se dio cuenta que existen 364 variantes dialectales, que tenemos uno de los, este es un país multicultural, es una nación de naciones y eso todavía no lo hemos entendido, tú provienes de una de esas naciones, todos estos chicos israelicas provienen de otras naciones y sin embargo, bueno, todos juntos conformamos una, pero debemos aprender de nuestras diferencias respetándolas y partiendo de la base de la igualdad absoluta. Quería ser doctora, te fuiste después de la escuela. Quería ser doctora, terminé trabajando en la calle para sobrevivir porque cuando se es indígena, se es mujer, se es pobre, está cabrón, pero eso no me detuvo porque me acordaba cuando yo iba al mercado a comprar las cosas para vender a la calle, me acordaba de lo que me esperaba en el pueblo, que era repetir la historia de mamá y de mi hermana, de mis amigas, de mis tías, que era tener 10 chamacos y que no es malo tener 10 chamacos, siempre se tenga la capacidad de abrazarlos y de apoyarlos y de que cumplan sus sueños y de repente me acordaba de eso, pues me amarraba otra vez y decía yo ni más paloma, es como regresar y de ahí terminé mi prepa, yo quería ser doctora, pero pues sabía que la lana no me iba a alcanzar, entonces decidí ser contadora y no me arrepiento porque aprendí que uno más uno es igual a dos, derechos y obligaciones y cuando entiendes ya eso, entiendes la diferencia de lo que significa en una ciudad en donde ves que las niñas, pues es normal que vayan a la cancha y que no son las locas del pueblo, y llegas a tu entorno, pues nada había cambiado, mamá seguía levantándose a las tres y era la última en dormir y sus manos estaban más duras porque la cal para hacer tortilla quema la cal, es todo un proceso para hacer tortilla, quema la cal, mi hermana ya iba por su primer nieto, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que desafiar a la vida cuando la vida no te da tus oportunidades, no hay de dos, tienes que ir por la que esté asumiendo las responsabilidades y las consecuencias que eso signifique, bueno o malo, porque si no lo haces, nadie lo va a hacer por ustedes chavas y chavos, nadie, o sea, pueden soñar y a todo dar y no, yo quiero ser, pero si no hacen el esfuerzo por ir por eso que se llama sueño, que se llama libertad y decir y defender tus ideales, nadie lo va a hacer y asumir las consecuencias y volverte problema para cuando las cosas no son normales, porque si no te vuelves problema, pues nunca te van a dar soluciones. Dice y dice bien Rosina que tenemos derecho a los sueños, tenemos derecho a lo extraordinario, tenemos derecho a todo aquello que a veces nos arrebatan, pero hablando de los sueños, ¿sueñas en zapoteco? Sí, los que hablamos y acá los chavos no me van a mentir, los que hablamos una lengua diferente al español, primero razonamos en nuestra lengua, por eso de repente no es que seamos lentos, es que pensamos dos veces las cosas para no regarla y claro, mis sueños eran en zapoteco cuando estaba en la montaña y sigue siendo en zapoteco cuando estoy aquí, ¿no? Entonces, sueñas en las nubes, sueñas en ese aire, hacia dónde está el límite, si vives, estás en la montaña a dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar y ves la inmensidad y ese sueño primero empezó en mi vida, en soñar que si más allá de mi montaña había otros rostros que eran iguales que las mías, si hablaban igual que yo, si decían cosas igual que yo y empiezas a decir, algún día voy a ir a ver, a ver qué hay allá y entonces cuando empiezas a crecer dices, voy a ir a ver qué hay más allá y entonces uno tiene que ir por esos sueños. Qué maravilla, cada vez que abre la boca hace poesía esta mujer, pero es cierto que la historia que está detrás de ella es tan importante como ella misma, en el momento en que eres contadora, ¿cuál es tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue precisamente con la educación, por eso para mí la educación es la herramienta más importante para transformar nuestras historias, no hay otra, porque la educación me enseñó a ejercer mi libertad, a cuestionar, a exigir, a volverme problemas, a volverme rebelde y precisamente me tocó fundar tres bachilleratos en mi estado, entonces cuando llego a esas comunidades me topo con la misma realidad en mi pueblo, las niñas en sus casas no pueden ir a la cancha del pueblo y llega la maestra loca a organizar torneo de básquet, pues casi casi la expulsan del pueblo, entonces cuando empiezas a ver todo eso dices, pues esto no está normal, porque en la escuela me dijeron que hay un librito que se llama Constitución y que dice que ahí todos somos iguales, pues resulta que aquí no, el uso y costumbre dice que no tenemos derecho a ir a jugar, a entrar a la sacristía, a sentarnos en la mesa, entonces te empiezas a cuestionar qué debiese ser uso y costumbre, qué debiese llamarse uso y costumbre en nuestras comunidades y por supuesto te vuelves problema para los que defienden eso. Y me encanta que te vuelvas problema. Esta manera de volverse problema quiere decir la mejor manera de rebelarse ante lo establecido, pero yo creo que lo más difícil del mundo es quitar una idea preconcebida, o sea, una idea de cómo deben ser las cosas, una idea heredada, ¿no? Se llama un, para los chicos que están aquí, se llama eso un atavismo cultural, o sea, decir, así fue, así fueron mis padres, así fueron mis abuelos, por lo tanto yo así tengo que ser. ¿Cuál fue la respuesta de tus padres, de tu familia? ¿No te veían como la loca? Cuando regreso a mi entorno y veo que las señoras regresaban con las manos vacías porque el presidente les dijo que primero se consiguen un marido y después les tocaba a ver qué les tocaba, ¿no? O cuando las niñas queríamos ir a la cancha, pues, ¿cómo? Entonces, empecé a rebelarme ante eso, empecé a ir a la cancha, pues, me volví en la loca del pueblo, empecé a entrar en la sacristía del pueblo, por eso aprendí a echarme unos mezcalitos, ¿no? Como todo el mundo sabe, en la sacristía se cae. Y cuando descubro ese espacio, descubro que hay los señores donde se echan sus mezcales, yo dije, pues, yo también puedo hacer eso, en la casa, en la fiesta del pueblo, pues, las señoras en un lado y los señores en otro lado, yo decía, ¿por qué? Entonces, pues, yo ya no me sentaba con las señoras, me sentaba con los señores. Entonces, fui rompiendo esa cotidianidad llamado costumbre, porque la costumbre de nosotros es esto, nuestros colores, nuestra música, nuestra fiesta, nuestra lengua, y no la violación a nuestros derechos humanos, no la detención de nuestra capacidad para aportar al desarrollo de nuestras comunidades. nuestro uso y costumbre no se contrapone con el desarrollo. No. El tema es que, pues, ahí es donde se han amparado, luego te dicen, es que es la autonomía de tu pueblo, es que no se dejan ustedes, es que así son ustedes, pues, así somos, porque nunca hemos visto otra cosa. Pues, cuando yo descubrí que dormir en una cama se siente chingón, pues, me hubieran llevado a una cama, pues, yo hubiera escogido una cama, ¿no? entonces empiezas a escoger en la vida lo que mereces y yo creo que ese es el reto del ser humano. Y escogiste la educación y hay más de una manera de tener educación, hay la educación formal, la que te enseñó a sumar uno más uno, pero hay otra que es la educación sentimental y justo en un lugar como este, la Feria del Libro, hay que hablar de ello, que son los libros. ¿Qué libro recuerdas de tus primeros libros, de los primeros libros que te ayudaron a ver más lejos, volar más alto, sentir más profundamente? El primer libro que me regaló mi maestro que caminaba más de 12 horas y fue mi último libro porque cuando estudié la prepa, la secundaria, nunca compré un pinche libro, ¿no? Con el perdón de la palabra de lo que merece un libro, puras copias porque no me alcanzaba y ese libro era un libro en donde se llamaba mis primeras frases o algo así, en donde venía el oso, no sé, estaba en el árbol, algo así, pero cada palabra y el olor de ese libro cuando me lo regaló olía nuevo, olía eso que yo desconocía, entonces fue el primer libro que me dio la libertad, que me dio ese maestro que caminaba más de 12 horas para llegar a mi montaña. Qué maravilla. Venga, te vuelves contadora, empiezas trabajando en educación y hay un momento en que te das cuenta que el territorio donde no solo se puede cambiar la vida de uno sino la vida de los otros es la política, pero te topas con los políticos, que eso no te lo esperabas. Exacto, pero ¿por qué ingresé a la política que hoy que está tan mal vista? Porque de ahí, pues, ¿qué creen? Se me ocurre querer ser presidenta de mi pueblo, cuando en la historia de mi pueblo nunca una mujer había sido electa, mucho menos que votaran por nosotras, bueno, nos votaban por otro lado, pues, no había en mi pueblo hace 10 años una lista de ciudadanas mujeres, solamente de hombres. En mi estado existe 417 municipios que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres. hace 10 años en el mapa de mi país no venía a mi pueblo, Kiegolani, y hoy ingresan a Gogli y hay un montón de cosas, buenas o malas. Entonces, cuando empiezas a generar esto con los jóvenes del pueblo, empiezas a inventar una radio pirata, ¿no?, para cuestionar, empiezas a hacer protesta al 8 de marzo para que las señoras sepan que hay un día donde puedan ser vistas. Entonces, te vuelves problema para toda una comunidad, pero más para tu familia, donde tus hermanos te dicen, ya párale, mira lo que el pueblo está diciendo a papá. Entonces, empieza una circunstancia de decir, le sigo, le paro. Y entendí que yo tenía esa responsabilidad nuevamente de visibilizar eso. La primera fue salir de mi entorno para poder ser yo. ahora me toca, me tocaba visibilizar a las que todos los días la padecían, que eran esas mujeres que estaban en mi pueblo. Y entonces se me ocurre, pues decir, quiero ser presidenta. Gano la elección y ¿qué creen que me dijeron? Que no tenía derecho, no era válido porque era mujer. El uso y costumbre. No me dolió lo que me dijeron en mi entorno. me dolió lo que me dijeron en las instancias de gobierno. Ni un abogado de mi estado quiso llevar mi caso porque era atentar contra la democracia. 417 municipios, en más de 100 de ellos la palabra mujer no existía en mi estado hace 10 años. Pues es democracia. Todos me decían, ya hablaste con el gobernador y cada palabra que me decían me dolía más. Me expulsan de mi pueblo, dan por muertas a todas las señoras que nos apoyaban. Ver a mi papá llorar en la montaña, nadie le enseñó a papá y a mamá a dar un abrazo. Pero y verlos diciendo ya párale, llorando, o tus hermanos diciendo mira, la gente ya nos quiere correr del pueblo y llegas a ese cuarto donde nos reuníamos las mujeres y que te digan China, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo, ¿qué haces? Quisieras que el mundo te tragara y desapareciera, ¿no? Porque ya hiciste una revuelta y ahora ¿qué decisión vas a tomar? Y decidí abrazar a ellas porque mal que bien ya estaba abrazando a mis papás con mi educación pero ellas no. y empecé hice visible la historia ante los medios de comunicación la instancia la respuesta era si ofrocina violaron tu derecho pero es la autonomía de tu pueblo es el uso y costumbre en tu catálogo no viene la palabra mujer ¿qué haces? Ni un recurso legal para defender tu derecho y tu triunfo se agotó los tiempos y entendí que la respuesta que me habían negado estaba allá adentro ahí donde se toman las decisiones en este país y entendí también que debía asumir el costo y la responsabilidad que eso significa más allá de partidos políticos asumiendo las consecuencias de mi decisión porque sabía que me iban a decir que ya me vendí que ya se vendió al pan que la chingada que esto que el otro pero si yo no daba ese paso hoy yo no estuviera hablando de una reforma a la constitución de mi estado de una reforma a la constitución de mi país de que la ONU haya adoptado mi iniciativa que en mi pueblo ya voten las mujeres que ya forman parte del cabildo y de la toma de su que ya hay una liga de basquetbol que hay más de 50 mujeres dirigiendo el rumbo de sus comunidades y eso es lo que vale la pena hay que decir que este país ha sido particularmente prolífico en atentar contra los derechos de las mujeres en México el voto para la mujer comienza en el año 1954 en mi pueblo en 2010 en tu pueblo en 2010 o sea es realmente increíble ¿no tuviste miedo? por supuesto tuve dos atentados me estuve cuidando la policía dos años a mis padres le cortaron todos los programas sociales a las mujeres las dieron por muertas y el miedo se apodera porque divides a un pueblo también porque la sociedad dice que tú quieres acabar con la costumbre del pueblo y cada palabra duele y eso se llama miedo pero llegó un momento en donde vi la fortaleza de las mujeres de mi comunidad diciéndome cuidado te vas a agüitar no me quedaba tener miedo si ellas eran las que lo padecían todos los días yo ya podía hablar el español ellas no y entonces aprendes a convertir el miedo en tu mejor aliado porque el miedo existe en la vida porque si alguien dice que no tiene miedo pues está mintiendo el miedo está nos acompaña todos los días antes de subirme me temblaba pues eso es miedo pero lo aprendí a convertir en mi mejor aliado de decir caminas conmigo o te mandas a donde ya sabes entonces creo que es aprendir a convertir el miedo en tu mejor fortaleza ¿recuerdas cómo fue la primera vez que hablaste en público ante un público? no ante los padres de familia cuando hacía la reunión de los padres de familia de los chavos porque como era bachillerato pues yo hablaba los regañaba y decía todo lo que yo quería decir en mi pueblo pues se los decía en esos pueblos y por supuesto era nervios era preocupación para poder dar las preguntas y las palabras correctas entonces pues sigo mejorando creo no bueno increíblemente Efrosina cuéntanos un poco más cómo fue el siguiente paso después de lograr todo eso que lograste ¿quién es hoy Efrosina de esa niña que decidió rebelarse contra lo establecido cómo ha cambiado de esa niña a la mujer que hoy eres? primero quiero un poquito decir que lo menos importante de esta lucha de esta historia de esta rebeldía era que en mi pueblo votaran las mujeres lo que yo buscaba era que las vieran desde su familia que supieran que había Juana que había Marías yo recuerdo el 2010 por primera vez cuando las mujeres de mi pueblo salieron a votar mi mamá se levantó tempranito se puso su mejor vestido y se puso su mejor listón para sus trenzas porque la estaban voceando en el aparato de sonido como ciudadana Guadalupe Mendoza Martínez por primera vez y lo menos importante era el voto que iba a ejercer era que papá sabía que Guadalupe estaba ahí que toda la vida estaba ahí nada más que ahora ella iba a ser vista en la cancha del pueblo y como el pueblo hace un chingo de frío entonces se ponen sus rebosos las señoras y todas las señoras sentaditas para esperar su turno para votar vuelvo a decir lo menos importante era el voto era que ese día estaban siendo vistas por nuestra propia comunidad y que no estábamos terminando con nuestra costumbre ni con nuestra identidad estábamos diciendo a México que también pensamos y razonamos y estamos listos para aportar para el desarrollo de este país y me queda claro que sin ti y sin mujeres como tú ese desarrollo es imposible es más la democracia es imposible creo que que dijeron cuando volviste la primera vez a tu pueblo nunca dejé de ir nunca dejaste pero hoy abrazo a esos hombres que me dijeron palabrotas grandotas porque en lengua materna el insulto no tiene ni significado en español la tierra tiembla cuando decimos una palabrota y duele un chingo ese día cuando lloré en esa asamblea lloré de ser mujer lloré de ser indígena lloré de que nadie se atreviera a abrazarte pero hoy cuando regreso porque ahí viven mis papás mi papá hace apenas cinco años aprendió a darme un abrazo porque nadie le había enseñado y aprendió conmigo que su hija no estaba tan loca y nunca pensé que ese hombre rudo que nunca aprendió a escribir ni a leer que me dijera apúrate porque las señoras te están esperando o escuchar la historia de Adelaida hoy doña Adelaida tendrá sus ochenta y dos años por primera vez imagínense que la señora Adelaida fue incluida en un proyecto pero como primero descubrí que quería doña Adelaida doña Adelaida no sabe leer ni escribir le regalé una hoja blanca y en esa hoja blanca doña Adelaida dibujó su sueño y su sueño era tener una granja de pollo y cuando por primera vez el gobierno le dio un apoyo para que hiciera su granja de pollo porque no se podía hasta en eso se tenía que cambiar porque luego se inventan cada regla de operación que pues ahí no funciona luego te dicen súbelo por internet pues ni internet tenemos dos no que una constancia de propiedad pues si las mujeres en los pueblos no somos propietarias de nada pues desde ahí ya no somos beneficiarias entonces desde ahí se tiene que cambiar cosas y cuando la llevé a la capital de mi estado a Oaxaca no pues Doña Adelaida se puso su mejor traje la llevé al banco y terminando me besa la mano y le digo no me haga eso me dice mija ya no puedo morir mañana porque ya vine a ver dónde se hace el dinero cosas así son las historias que se tienen que ir transformando no debiese de haber ese tipo de historias pero la hay pero somos los que tenemos que cambiarlas porque si no nadie va a cambiar esas historias con una historia que se cambie México va a avanzar y que no somos grupos vulnerables porque luego también en política por eso también ingresé a la política porque para todo nos meten grupos vulnerables a ver nos rueda la cabeza tenemos los sesos bien puestos nada más que ayúdenos a generar oportunidades porque para mí la vulnerabilidad significa ser como un niño chiquito para que otros piensen por ti y no no somos niños chiquitos no sé si ustedes lo conocen pero yo se los presento se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes escrito por Elena Favilli y Francesca Cavallo dos mujeres italianas que decidieron contar cien historias de mujeres que han cambiado su entorno y por lo tanto que han cambiado el mundo hay gente desde Florence Nightingale la famosa la famosa enfermera inglesa estoy viendo así abriendo de golpe Margarita Hack astrofísica Malala Yousafai activista ustedes saben quien es Malala Michelle Obama Nancy Wake una espía de la segunda guerra mundial muchísimas bueno por supuesto esto es muy importante Rosa Parks la mujer que en Alabama se negó a subirse a la parte trasera del autobús que estaba destinado a la gente de color y encuentro en la página 48 a Efrosina Cruz con este dibujo además de cien historias hay cien ilustradoras distintas que ilustran cada uno de los dibujos ¿puedo leerlo? sí venga Efrosina Cruz activista y política y dice se llama cuentos de buenas noches para niñas rebeldes la idea es que se lean por las noches antes de dormir para llevarse a los sueños estos otros sueños que pueden hacerse realidad había una vez una pequeña niña mexicana que odiaba hacer tortillas sí lo odio ¿eh? ¿y sigues? ¿y sigues odiándolo? sí lo hago dos, tres pero no llenar el tenate cuando su padre le dijo que las mujeres solo servían para hacer tortillas e hijos ella rompió en llanto y juró que les demostraría que estaba equivocado puedes irte de esta casa pero no esperes que te dé un solo centavo le dijo su padre Efrosina empezó a vender chicles y frutas en las calles para pagar sus estudios tuvo título de contadora y volvió a casa a trabajar como profesora comenzó a darles clases a niñas indígenas como ella para ayudar a encontrar la fuerza y los recursos para emprender su propio camino en la vida un día decidió postularse como presidenta municipal de su pueblo ganó muchos votos pero los hombres de la comunidad anularon la elección una mujer presidenta es ridículo decían furiosa Efrosina Efrosina empezó a trabajar más duro fundó una organización llamada Kiego para ayudar a las mujeres indígenas a luchar por sus derechos su símbolo es el lirio blanco a donde vaya dice Efrosina llevo conmigo esta flor para recordarle a la gente que las mujeres indígenas somos así naturales hermosas y fuertes unos años después Efrosina se convirtió en la primera mujer indígena en ser elegida presidenta del congreso estatal cuando la primera dama de México fue a visitarla Efrosina caminó del brazo con ella frente a la población local con eso le demostró a su padre y al mundo entero que no hay nada que una indígena mexicana fuerte no pueda hacer todas las historias aquí contadas me gustan porque no son lacrimógenas no son la pobre en medio de la tormenta o sea lo cuentan de una manera muy razonable dura y como eres tú misma ¿qué pasó con Kiego? Kiego hoy está en manos de otros chavos porque entendí también que se tiene que ir generando nuevos liderazgos por ejemplo mi sueño es que para el otro año haya una presidenta municipal en mi pueblo porque no sea yo creo que lo que yo tenía que hacer ya lo hice que era visibilizar mi pueblo visibilizar lo que estaba negado haber logrado una reforma a la constitución de mi estado de mi país imagínense lo que yo sentí el día que se aprobó en el congreso de mi país que esa niña que soñaba en esa montaña que había más allá de su montaña estaba en la tribuna hablando de la reforma al artículo 2 constitucional de su país en donde quedó plasmado que nadie puede violentar los derechos de las mujeres ostentándose en nuestros usos y costumbres y en octubre el 14 de octubre la ONU adopta esa iniciativa y no solamente es para México es para el mundo entonces para mí significa Kiego significó la primera puerta para poder visibilizar y Kiego ¿por qué le pusimos Kiego? porque Kiegolani se llama mi pueblo su significado en zapoteco significa Kiegol Kie es piedra Kie es grande antiguo y pero en español significa queremos unir integrando con equidad y género Oaxaca porque no es que sea yo hombre o mujer merezca más no es esa equidad de circunstancia de hombres de mujeres o de lo que tú quieras hacer entonces por eso hoy Kiego está en nombre y en manos de los jóvenes que están construyendo y que siguen caminando y que falta un montón de cosas y que todavía le debo muchas cosas a mi entorno a ese entorno a ese camino que todavía son 65 kilómetros que se tiene que pavimentar ya vamos 10 entonces porque luego te dicen el costo-beneficio entonces todavía faltan muchas cosas por eso sigo en este camino por eso sigo aceptando las consecuencias de mis decisiones porque si no lo doy no lo hago pues creo que tampoco nadie lo va a querer hacer porque es asumir costos entonces pues aquí les voy voy a seguir les dando dando lata y rebeldía y es una rebeldía con causa y los chavos tienen que tener rebeldía pero con causa y con responsabilidad sin lugar a dudas ¿cómo han cambiado tus sueños? ¿cuál es el futuro inmediato para ti? bueno hoy que soy mamá de Diego de un niño de 5 años y 8 meses a la cual adoro porque es al que yo hoy dejo por estar aquí y yo espero que el día de mañana lo entienda que lo hice para que el día de mañana él vaya por sus oportunidades que lo que yo estoy haciendo es generar el camino que sea menos complicado y mi sueño es ese mi sueño es que las niñas y los niños de las comunidades indígenas de México nunca se sientan menos que al contrario con sus vestimentas con sus colores siéntanse orgullosas de decir que son mujeres y que son indígenas porque eso no nos hace ni más ni menos al contrario eso nos identifica y nos hace rico como país México es el país con mayor pluriculturalidad en este en este mundo en sí somos 68 pueblos en indígenas o etnias en México ningún otro país tiene tanta variedad tanto color por tanta música y eso es lo que debemos de presumir y ese es mi sueño que un día este país no nos vea como museos andantes nos vea como personas capaces de razonar y de opinar y un día gobernar mi estado me encantaría y es más allá de partidos políticos el tema es no importa en qué partido estés es ir a arrebatar esos espacios porque lo que uno defiende ahí son tus convicciones y tus ideales es más allá entonces hay que ir a arrebatar también hay que ir por esos espacios porque luego por eso nos dejan fuera entonces porque nos da miedo a decir no es que es diputada y ya se chingó no entonces hay que ir o hay que ser escritor chingón también mi sueño es llegar un día a Oaxaca y poder caminar del brazo de la gobernadora allá afuera allá afuera quiero decir fuera de la feria hay un mundo hostil cruel bastante bárbaro pero aquí somos una suerte de isla de inteligencia en medio del mar de la barbarie pero sobre todo somos una isla democrática así que si no te importa vamos a ceder la palabra para que otros también puedan hablar porque la palabra o será de todos o no será de nadie pensé que te levantabas para hacer una locución o solo te levantaste solo se levantó ¿quién quiere? un segundo espérame quiero que hable un joven no, perdón un minuto si no te importa perdón me gustaría empezar por un joven y ahora mismo con enorme gusto chicos quítenle la palabra venga ¿alguien quiere contar algo? ¿alguien quiere preguntar algo? ¿alguien quiere contar su propia experiencia? por favor mira ya tenemos aquí tenemos a ver ¿alguien tiene un micrófono? ¿alguien tiene un micrófono? sí por favor Digo mi nombre, ¿algo? Sí, algo. ¿Algo qué? Buenas noches, primero que nada. Mi nombre es Emiliano y ahorita que la he estado escuchando muy atentamente, me di cuenta de algo que es una fuente de inspiración muy grande. Y primero que nada me gustaría preguntarle algo, si no es mucha molestia, claro. ¿En qué momento usted se dio cuenta que ya era momento de decir hasta aquí, aquí me voy a poner las pilas y voy a demostrarle a todos los que me rodean que soy capaz de lograr lo que me propongo hasta cierto punto? Cuando en ese entorno todos los días ves que papá le da su chinga mamá, que ves que mamá es la primera en levantarse y la última en dormirse y tienes que ir por ella, y entonces, y descubres la otra realidad en ese mismo entorno que era el cuarto del maestro. Tú dices, yo quiero vivir así, mis ojos, quiere esto. Entonces, empiezas a desafiar eso y a decir a papá, no me gusta hacer tortilla, me gusta ir a traer el leño en el burro, pero hacer tortilla no. Y hacía la tortilla, pues mitad de masa para el agua de marrano y la mitad de masa lo hacía para la tortilla, ¿no? Entonces, empiezas a revelar y a cuestionar y a ser rebelde ante eso que se llama autoridad, que era papá. Y no responsabilizo a papá por su visión, porque nadie le había enseñado otra forma de educar, otras libertades para su hija. Y creo que eso lo adquirí, pues a mis ocho, nueve años ya, con conciencia, porque en los pueblos ya eres mujer a los once, doce años, porque ya sabemos hacer un chingo de cosas, ¿va? ¿Se lo pasas a la compañera? Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti. Sí, acá adelante, uno por uno, pásalo, así, eso, nadie se lo va a robar, estamos entre lectores. Hola, buenas noches, yo tengo aquí una pregunta. Aquí no hay políticos, pura gente decente, dos segundos, dos segundos, por favor. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Mayra Elena Salvador Carrillo, soy de San Miguel Huxtita, en el, cerca de Mezquitit, Jalisco, y nosotros somos de la Universidad de Guadalajara, venimos a representar, bueno, venimos de la Universidad y venimos a conocer la FIL, la Feria Internacional de Guadalajara, y nosotros te agradecemos por la motivación, bueno, yo te escuché y yo te admiré porque tú saliste de tu pueblo para cambiar el rumbo de las personas, y pues, le damos las gracias por la motivación. Nada más quiero decirte, que así empecé, porque de repente pensamos que el mundo nos va a comer, y yo te invito a que comas al mundo. Venga. Hola, buenas noches, mi nombre es Iris Naomi, yo soy estudiante de la Universidad de Guadalajara, estoy en tercer semestre de bachillerato general, me siento muy agradecida el poder estar aquí, acabo de escuchar las palabras de esta grandiosa persona, de esta honorable mujer, y realmente me siento muy afortunada, creo que el mensaje que quiso transmitir realmente, pude comprenderlo, quiero agradecerle, porque lo que acabo de escuchar hace un momento, me da mucha fuerza para, como mujer y como joven, seguir luchando por lo que quiero, y lo que yo quiero es también entrar en la política, creo que esto me va a ayudar mucho, la estar hoy en la conferencia y escucharla a ella, me da muchísimo ánimo para seguir adelante, y yo quiero saber, ¿qué consejo nos darías a nosotros los jóvenes para seguir luchando y en algún momento tener tu fuerza como persona? Es seguir sus sueños, seguir sus sueños, va a haber un chingo de veces que se van a caer y van a frustrarse, muchas veces me quedé con mi bolsa parada a decir, ya no puedo más, había días que no había para comer, en mi graduación de secundaria, por ejemplo, nos pidieron unos zapatos nuevos, y no pude comprar los zapatos, entonces me regalaron un par de zapatos rojos, entonces lo que yo hice fue comprar un Johnson y pintarlo, y ese bendito día cayó un bendito aguacerazo, el bendito zapato se despintó, entonces ese tipo de fuerza son las que tiene que motivarlos, si una vez les dicen no, no, en una de esas puertas o ventanas les van a decir que sí, entonces porque la vida a veces nos pone retos, y si no asumimos esos retos, pues va a quedar en eso, en sueños nada más, yo les diría a chavos a que abracen sus sueños, vayan por sus sueños, pero luchen por sus sueños, y si se caen una, dos, tres veces, no importa, de las caídas sale el ave fénix, dicen, ¿no? Entonces, el mundo es de ustedes, a ustedes les corresponde el mundo ir mejorando también esta igualdad, ustedes son una nueva generación, los que me apoyaron, por ejemplo, en la elección de mi pueblo, fueron los chavos, los chavos son los que me abrazaron, los chavos podemos romper sus paradigmas culturales, ustedes pueden unir estos dos mundos, estos colores con la de ustedes, no tengan miedo de abrazarse. Buenas tardes, muchas gracias, yo vengo de Colombia, ustedes saben que en Colombia hay también una gran variedad de pueblos indígenas que están luchando y están resistiendo mucho, mucho y con todo el corazón para mantener su identidad. Cuando veo los trajes, veo la identidad, yo no tengo, ahora mismo yo no tengo identidad, porque esta es la identidad de un mundo occidental, y yo quería preguntarte el peligro que existe en asimilarse, por ejemplo, al mundo mestizo mexicano, en el momento que tú te quitas el traje, qué pasaría, que te despojas de tu identidad también y tu lengua o… Yo siempre he dicho que la identidad lo llevo en el alma, en el corazón, o sea, un poquito de lo que está pasando con Yalitza, la actriz esta, porque la están criticando, cuestionando, criminalizando, porque se atrevió a apostar en una de las revistas más prestigiadas del mundo, parecía ese ser que el ser indígena no tiene derecho de portar otros colores, otros sabores, al contrario, al contrario, estoy diciendo al mundo, mira qué bonitos bordados y se hacen vestidos, se hacen faldas, entonces la identidad no se pierde por querer el desarrollo. O sea, en mi pueblo seguimos hablando del zapoteco, llego ahí, hablo mi zapoteco, voy a la mayordomía, platico con las señoras, pero lo que yo quiero es que la escuela esté más bonita, el centro de salud, el camino, que las niñas sean las doctoras del pueblo, que las niñas sean las maestras del pueblo, que las niñas sean las que tomen las decisiones también en el pueblo, y eso no se contrapone, ni se va… y eso no significa que vamos a perder nuestra identidad. Y un poquito de eso también me topé en estos cuestionamientos que me hacían, me decían, es que tú quieres acabar con la costumbre. Entonces yo le decía, entonces, ¿para qué chingado me vas a vender la coca y la sabrita en el pueblo? Pues entonces déjame en mi espacio, ¿no? O porque entonces tengo una credencial de elector que dice que soy ciudadana mexicana, para partidos políticos si quieres que yo vote, y para lo más importante, que es para el desarrollo de mi comunidad, dice que es la autonomía de mi comunidad. Entonces ese tipo de contradicciones es ahí en donde yo estoy diciendo que nadie utilice nuestra identidad para detener el desarrollo de nuestras comunidades. Venga. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién? ¿Tú lo tienes? Ah, bueno, yo solamente quiero hacer un comentario sobre que admiro mucho tu trabajo, porque siempre defiendes mucho a las mujeres y todos sus derechos, ya que la mujer casi siempre es vista como un objeto y no como un sujeto. Yo también crecí en una familia donde mi papá, igual y no es tan machista, pero mi hermano sí. Entonces mi mamá como que siempre nos alentó a crecer y a no hacerle caso y nosotros tener nuestras propias decisiones. Entonces pues, eso era todo. Muchas gracias, muchas felicidades. Tenemos un... Hay dos micrófonos, ¿no? ¿Dónde está el segundo? Ahí. Hola. 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 Bueno, yo me llamo Claudia y me considero una apasionada soñadora. Yo sueño con ser escritora y quiero primero hacer dos cosas. La primera es... Ya tienes a tu asesor. Ah. Entonces ya chingaste. Bueno, quiero primero hacer una de las dos cosas que es agradecerle a usted por inspirarnos como mexicanos, porque nosotros mismos como estudiantes de bachiller consideramos la vida un juego y nos denigramos como mexicanos. Creemos que lo bello, que lo sensual, que lo chido está en el extranjero y no aquí en México. Y es por eso que preferimos ir afuera, hacer grandes cosas, por eso la migración, en lugar de quedarnos aquí a cambiar a México. Entonces yo le quiero agradecer mucho a usted, porque usted nos abre los ojos para poder soñar con un México mejor en lugar de irnos para abandonar este chiquero en el que vivimos. Porque la misma política, la misma prensa, los mismos medios de comunicación que nos agobian, nos hacen creer que México no vale la pena. Y yo le quiero agradecer porque usted nos enseña todo lo contrario. Y pues la segunda parte es preguntarle a usted qué parte de la educación considera crucial o que usted la hizo despertar, porque también nos solemos quejar de la educación, solemos creer que no vale la pena, nos vamos de fiestas locas en lugar de dedicarnos a, no a la tarea, sino a despertar nuestra mente. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué parte de la educación a usted la hizo despertar? ¿O qué cree que le hace falta la educación para que los jóvenes se motiven? Nos va a quitar la chamba. Esta niña nos va a quitar la chamba, ¿viste eso? Chingona. Yo creo que la parte en donde yo descubro que la única herramienta para poder yo cambiar mi historia y la de mi entorno fue cuando yo estaba en la prepa, cuando estaba yo en la prepa precisamente, porque yo veía a todos mis compañeros, pues ir a las tardeadas y yo a trabajar. Yo quería, por ejemplo, nunca pude comer una bendita torta, yo veía que todos mis compañeros se compraban la torta, yo tenía una beca alimenticia que le llamaban, yo vendía mi torta porque era un dinerito más que yo tenía que pagar para poder pagar mis copias. Entonces, te frustrabas en esos dos mundos y la frustración duele y tú dices, no es justo, ¿por qué estoy jodida? Pues, ¿y por qué ellos sí van a las tardeadas? ¿Por qué ellos sí hacen esto? Y entonces dices, si dejo de trabajar, pues dejo la escuela. Si dejo la escuela, pues gano más dinero y puedo ir como ellos, pero hasta ahí quedó mi sueño. Y decidí demostrarles a ellos que la indígena también iba a ser licenciada como ellos. Entonces fue la parte, creo, crucial de la parte de mi vida en donde decidí amarrarme a orgullo y demostrar que también puedo y soy capaz de llegar a alcanzar mis sueños y de transformar mi realidad. Y un poquito de eso fue a las dos mujeres que más admiro, por ejemplo, es a mi mamá y a mi hermana. Mi hermana que le robaron su inocencia, se casó a los 12 años y que esa es la mujer que más admiro hoy por hoy, porque la vida le dio nueve hombres. Y hoy los hijos cocinan, los hijos se lavan y no se les cae naditita. Y todos son profesionistas, porque tuve yo que romper ese círculo que se llama pobreza y marginación. Y uno de mis sobrinos, por ejemplo, es ingeniero industrial, otro es licenciado en administración de empresas, otro cumplió mi sueño, es médico general, otro es veterinario, otro es abogado, mi hermana más chiquita es licenciada en matemáticas, abogada, mi otro hermano es arquitecto, y otro apenas se tituló como licenciado en canto operístico, hasta cantante tenemos. ¿Qué significa eso? Que la educación cambia, transforma las realidades y la vida, pero está en ti, en nadie más, y nunca sentirse víctimas, porque lo peor que nos hacen es que nos digan pobrecitos, es que nos digan tan jodidos. No, son las circunstancias de la vida, pues entonces te toca cambiar esa circunstancia de la vida, ¿cómo? Con lo que sea, con lo que sea, y eso es con lo que sea, ¿sale? Sin hacer cosas malas. Por favor. Bueno, hola, buenas noches. Levántate tantito, perdón, gracias. Mi nombre es Florentino González Carrillo, pertenezco de la comunidad de Santa Catarina, venimos por parte de la invitación de la Universidad de Guadalajara, nosotros fuimos invitados, seis estudiantes que estamos cursando en la escuela preparatoria Módulo Mesquitíc. Sí, primeramente agradecerle a Efrosina que hizo una gran colaboración para su estado por la discriminación, o bueno, no era discriminación como usted mencionaba, en su pueblo eso de nuestros antepasados manejaban lo que es usos y costumbres, pues ahí comentabas que la mujer no tenía muchos derechos, pero tú tuviste una visión que la mujer valía igual que el hombre, como también sabemos, pues, aunque seamos indígenas, nosotros como indígenas nos sentimos orgullosos de portar nuestro traje, y las ceremonias que llevamos a cabo en las comunidades, pues eso hace una… somos mexicanos todos como en conjunto, de igual forma, como mencionabas, antes no existían solo usos y costumbres, pero actualmente ya se está tomando más en cuenta de que pues todos somos iguales. Gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Anita, quiero felicitarte a Rosina por ser inspiración, por esta bella historia de vida que nos muestras esta tarde, estoy convencida de lo que tú también estás aportando a este país, al mundo entero, que la educación hace la diferencia y que las mujeres somos grandes líderes y que necesitamos despertar conciencia a otras mujeres para que también eduquemos desde el hogar a ser integrados todos y participar. Me encanta escuchar cómo tú admiras a tu hermana y a tu madre, que creo que lo principal como familia es eso, empezar a romper esos esquemas, yo también a la persona que más admiro es a mi madre, porque también mi madre no tuvo una educación en la escuela, nada más fue a la primaria, sin embargo esa fortaleza con la que ella creció, supo educar a seis mujeres en mi familia y dos hombres y a las mujeres nos enseñó a trabajar, a vivir con grandes valores, pero también yo he sido la rebelde de mi familia y ahora a esta edad me propuse seguir creciendo, porque sé que necesitamos todavía las mujeres romper muchos esquemas, todavía la mujer está rezagada en el hogar, creyendo que está hecha para planchar, para lavar y para atender a los demás, lo cual no estoy de acuerdo y que hay muchos talentos de grandes mujeres que están ahí guardados porque tenemos que romper con esas creencias y ese machismo que a pesar de que estamos en una ciudad, todavía se vive, ese autoritarismo. Y estoy convencida también de que haciendo alianzas y redes como tú las formaste, las mujeres podemos apoyarnos y que así como tú has hecho una gran diferencia como una gran líder, también las mujeres estamos listas para hacer esa gran diferencia en nuestro entorno. ser escuchadas, ser vistas, tal como estás diciendo, también pensamos, también sentimos y tenemos los mismos derechos que los hombres. Y no queremos ser feministas, no, queremos ser integradoras de familias y que los hombres también participen. Yo tengo dos hijos, soy jefa de familia y me canse de los costumbres que no son tan radicales como en tu comunidad, sin embargo todavía se arrastra con la tradición de atender tú como mujer a los hombres. Y yo a mis hijos los he enseñado, también como tu hermana, a participar en mi hogar. Como jefa de familia he decidido romper con esos esquemas que no nos ayudan a desarrollarnos y pues a todas las mujeres que están siendo formadoras, que eso es lo principal, romper esquemas donde todos participemos, porque todos somos familia y creo que la diferencia se hace primero en una familia. Gracias por su inspiración, gracias. Gracias. Hola, Efrazina, soy Luisa Iglesias y te admiro muchísimo y te quiero. Esta conversación llegó a mi ser y a mis huesos y a los de muchos de los que estamos aquí por distintas razones. La pregunta será breve. Vivimos actualmente en un país, hoy es 28 de noviembre, miércoles 28 de noviembre, en el que la norma de este país es la marginación, la exclusión, el odio, la violencia, la guerra, el racismo, el clasismo, la polarización. Desde el proceso electoral que vivimos este año hasta el día de hoy, 28 de noviembre, las cosas han estado cada vez más complicadas y más tensas. Y aquí, hoy, se hizo una cápsula donde esa polarización y ese odio se puso en pausa un momento y nos escuchamos y nos vimos y nos conocimos y de pronto empatizamos. El sábado el país va a ser diferente. ¿Cómo ves este cambio, esta transición y cómo podríamos hacer que esta capsulita que hicimos hoy, donde no cabe el odio, pueda volverse la norma en este país lleno de violencia? Platicando de frente, porque nos hemos esclavizado con el Facebook y el Twitter y todas esas cosas. Entonces, atrás de un aparato se pone alguien a insultar cuando ni siquiera se conoce la sabiduría, la capacidad del que está en el otro aparato. Yo creo que tenemos que volver a platicar de frente a que esta sociedad que está aquí conozca a esta sociedad que está aquí, que platiquen, que pregunten cuáles son esos sueños de esta sociedad que está aquí y que si ustedes y en esta sociedad hay la posibilidad de abrazar ese sueño, abrácenlo y es solamente así, vamos a cambiar, por más cambio de administración que se dé, mientras que como sociedad también no rompemos estos paradigmas culturales de diferencia, no vamos a avanzar. Es que tú eres de Morena, del PAN, del PRI, no. ¿Cómo? ¿Cómo que tenemos que hacer como sociedad para construir una sociedad de iguales entre desiguales? Porque somos eso, multicultural, rostros diferentes, pensamientos diferentes, colores diferentes, tonalidades diferentes. Creo que tenemos que aprender a abrazarnos, pero de frente, no a través de Facebook de repente. Ah, por acá. Quiero saber quién tiene el micrófono. Ahí está el micrófono. Luego se lo pasan a ella porque si no me va a tirar algo. Buenas noches. Mi nombre es Mari Carmen. Muchísimas gracias por tu charla. Como siento que aquí estoy sumamente conmovida por tu historia. Me hiciste llorar varias veces. Mil, mil gracias por tu historia. Y yo quiero preguntarte algo. Creo que este país me sumó al comentario anterior en varias cuestiones, especialmente en el de la violencia. Y me preocupa mucho y quisiera escucharte cuál sería tu propuesta y sobre todo que estás perfilada en la política de manera muy fuerte. Antes de que dijeras que fueras gobernadora, yo quería gritar que sea gobernadora, porque creo que en manos de gente como tú es cómo puede cambiar este país. Y me preocupa mucho porque todas las noticias son terribles en este país, en donde Veracruz y Estado de México son los primeros, y Jalisco no se queda atrás, pero hay un alto índice de feminicidios y de violencia para la mujer. Y yo quisiera escucharte qué piensas acerca de esto y cómo es que podemos cambiar el entorno. Gracias. Primero yo creo que, y ahí lo digo con mucho respeto, que la mercadotecnia nos ha rebasado de las historias malas. Cuando recorres México hay tantas historias bonitas y de éxito que no la hemos sabido presumir. Por ejemplo, mi sueño nunca era ir a Estados Unidos, mi sueño era mi país. Y así como mi sueño, hay muchas mexicanas y mexicanos que su sueño es estar en México. Creo que se tiene que construir una nueva forma de construir las noticias. Y el tema de la violencia de las mujeres, creo que también nos ha faltado abrazarnos como mujeres, porque de repente las peores críticas de nosotras somos nuestras propias mujeres. Entonces creo que tenemos que construir más alianzas, denunciar. Si el primer acto te hablaron fuerte, le debes de parar. El segundo acto ya te dan un manotazo, debes de denunciar, debes de romper miedos. Y si ustedes están alrededor de alguien que está viviendo violencia, abrácenla. Digan que no tenga miedo, acompañan en las denuncias. Creo que eso es lo que ha faltado. Hay miedo de no creer en las instituciones. Y yo siempre, mi lucha ha sido con las instituciones. A través de derechos humanos logré a que el Estado mexicano le dijera al gobierno de mi Estado que tenía que construir las políticas para visibilizar a las mujeres. A través de los tribunales hemos logrado muchas acciones para que las mujeres hoy sean presidentas municipales de sus comunidades. Es tener fe también en las instituciones que se han creado a lo largo de nuestro país. Porque de repente decimos, ¿para qué chingado voy si ni van a hacer nada? Desde ahí te estás dando por vencida. Entonces creo que es volver a dialogar, a reconstruir y a volver a creer en las instituciones. Lamentablemente me están informando que ya estamos muy sobre el tiempo. ¿Puedes tirarme algo afuera para que no sea tan obvio aquí? Yo sé, tú tienes el micrófono. Por favor. Sí, de manera muy breve. Primero, señor Taibo, lo veo todos los domingos en el refugio de los conspiradores. No, pues, ok. Y ahora la pregunta. Bien, muy rápido. Soy César, estudiante de comunicación de la Universidad de Enrique Díaz de León. Gracias. Y bueno, también agradecer que nos ha servido de inspiración. El señor Taibo no me dejará mentir. Y el pueblo mexicano ha sido un guerrero desde sus inicios. Ha peleado contra propios extraños desde siempre. Y qué bueno que vengas tú a refrescarnos la memoria. De que independientemente de si eres mujer, no representas a la mujer o a un pueblo indígena. Representas a los mexicanos en general. Y qué bueno que vengas a refrescarnos la memoria. Y saber que los mexicanos, con un poco de decisión o con decisión como tal, podemos salir avantes de cualquier batalla. Muchas felicidades. Muy bien. Y muchas gracias a Benito. Sabe que lo quiero y lo admiro. Y ha sido uno de los revoltosos que me ha acompañado en esta lucha. Porque de repente queremos más revoltosos y más locos. Para que el mundo también cambie. Déjenme decirles algo muy rápidamente. Yo he estado en esta misma mesa, en este mismo foro, muchas veces presentando a escritores importantísimos del mundo entero. Y pocas veces me habían tocado el corazón como esta tarde. Es cierto que todos somos iguales. Pero sin duda hay algunos que son más valientes y más luminosos y más nosotros que otros. Como dice Ufrosina Cruz. Para ella un enorme aplauso de toda la fiesta. Muchas gracias. Gracias.